Es cierto que durante su segundo día como presidente, Trump firmó cinco órdenes ejecutivas que autorizan la construcción de los controversiales oleoductos Keystone XL y Dakota, que habían sido vetados por Obama. En ambos casos, el nuevo presidente puso como condición que los proyectos se ejecuten utilizando el acero de este país y que garanticen más de 28 mil puestos de trabajo para los norteamericanos. Se trata de dos oleoductos para traer combustible desde Dakota del Norte y Canadá que habían provocado protestas de grupos indígenas y de grupos ambientalistas. Además, el expresidente Obama había vetado la propuesta de ley. Veamos el anuncio del presidente. Vamos construir nuestra propia patrón. Vamos construir nuestras propias propias. Eso es lo que tiene que ver, como lo que nos hacía en los viejos. ¡Gracias por ver el video!